Dios sabe lo que hace, Él no llega tarde, Él no se equivoca, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable, Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aún cuando algo nace. Dios sabe lo que hace, aún cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace, cuando en la vida cambios suceden. Con algún propósito, Él lo permitió. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Y aunque tiemble la tierra, aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar. No peleo o no, cuestiono o no, pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierda la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción, Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Señor Jesús.